Hola En este segundo ejemplo voy a enseñar como darle otro uso a la SIELD NFC Junto a unos llaveros NFC y a la tarjeta que venía con la placa de expansión Es esta Junto a un LED RGB Entonces cada llave de esta y la tarjeta en su interior lleva este chip Que cuenta en su interior con un ID, un número identificativo único Para saber que tarjeta o llavero o lo que sea estás leyendo Además de ese número también cuenta en su interior con un kilobyte de memoria EEPROM Que puede ser modificada, leída, escrita y todo lo que se quiera Ahora solamente se va a usar el número identificativo Entonces dependiendo de que número se lea La tarjeta leerá el número El microcontrolador, el Arduino Decidirá de que color tiene que encenderse el LED Es simple, no se hace nada más Se lee el número y el número al que corresponda pues se entiende el color Entonces si entiendo la placa Tarda un poquito en arrancar Ahí está Si le acerco este Que no lo he programado No hace nada Tampoco hace nada con este que tengo abierto La luz parpadea, como que lo está leyendo Pero... No hace nada Ahora si acerco el verde El LED se enciende verde Si acerco el azul El LED se pone azul Amarillo Y rojo Vale También con la tarjeta Se enciende blanco Y con el gris le he programado para que se apague Es lo que hace este código de ejemplo Lee el llavero Con su ID Único Y en un switch case Pues decide que LED Tiene que encender del LED RGB Y a que tonalidad Y ya está Voy a acercar un poco más pero... Este nuevo Rojo Y es justo, ¿no? Con su ID El 20 Всемizes El 20 El 20